Bien, mira, en primer lugar, el 4%, que como tú bien dices, es una ilusión de todos. El doctor Leonel Fernández siempre decía que no era necesario, o mejor dicho, no que no era necesario, que no necesariamente la calidad dependía de la cantidad de dinero. Se refería a que hay que tener planes concretos hacia dónde se camina, una planificación muy bien diseñada y ser consecuente con ella. Se demostró en los hechos que fue así. Con el 4% hoy deberíamos tener calidad de la educación. Nosotros tenemos déficit educativo de muchos años, pero fue en el 2013 que ya se aprobó, empezó a aplicarse el 4%, es decir, que tenemos tiempo suficiente para haber mejorado y sin embargo seguimos en los últimos lugares, desgraciadamente, empantanados. Porque no se planificó bien, o sea, no se planificó fundamentalmente que se vieran todas las aristas que convergen para que haya calidad de la educación, que para que haya calidad de la educación no depende de un solo factor, depende de muchos factores. Depende de la calidad de los profesores, depende de la infraestructura física, depende de la integración de la familia a la responsabilidad del aprendizaje de sus hijos. Sí, es importante ese punto. Depende de que la sociedad dé un apoyo político continuo, o sea, que hay muchos factores que inciden, ¿verdad? Por supuesto, el alumno es el objeto, pero el alumno es el que vamos a formar, por tal motivo de él espera que lleguen hacia él los beneficios. Entonces, ¿qué pasó? En infraestructura física, se concentró mucho en infraestructura física. ¿Qué era necesario? No es que no fuera necesario, porque en realidad, por ejemplo, cuando yo fui secretaria de Educación, 96.000, teníamos un déficit grandísimo de aulas. Teníamos 500.000 niños fuera de la escuela y en un mismo local funcionaban hasta tres centros educativos. Era necesario, pero eso tampoco fue bien planificado. ¿Por qué no fue bien planificado? Tú vas por una carretera y ves una escuela de tres plantas en un lugar, y cuando tú miras, bueno, ¿y dónde están las viviendas? Tú alcanzas a ver 20 chocitas alrededor, pero resulta que como 500 metros adelante, hay otra escuela de tres pisos. Entonces, dices, bueno, ¿y qué pasó? Y sin embargo, entonces, está otra zona, y tú lo ves todos los días, que nos falta una escuela, que en Santiago falta. O sea, eso necesitaba, eso tenía que responder a una planificación. Sí, sí, sí. Cantidad de alumnos, demanda de crecimiento de la población. Tú sabes que hay poblaciones que migran mucho hacia la capital y por tal motivo. Toda esa tendencia hay que tener en cuenta para hacer un plan. En la formación de profesores tampoco se trabajó. Las universidades, cada una quieren trabajar. Yo cuando fui ministra de Educación Superior, que ya me correspondía precisamente trabajar para la formación de profesores, luché incansablemente para que mejorara la formación de profesores, pero no es tan fácil porque las universidades, una autónoma y las otras, cada una se consideran independientes. O sea, a pesar de que el mesier, el ente regulador, no se dejan regular. Y el último ejemplo tenemos, cuando en el 2015 aprobamos la normativa 0915, donde es un plan que es precisamente para mejora de la calidad de la formación docente, hay sectores que se oponen. ¿Cuáles sectores se oponen? Aquellas universidades pequeñas que consideran que, como hay que aplicarle una prueba de entrada a los que van a estudiar educación, hay una restricción, se queman los egresados de bachillerato, o sea, los que quieren entrar a educación y le bajan la matrícula. Presionan al ministerio, al mesí, y el mesí, entonces, ¿qué hace? Querer cambiar la normativa 0915. En ese proceso están, y ha habido un estancamiento, porque se aprobó en el 2015, ya deberíamos, solamente teníamos un poquito de egresados, que fueron los del año pasado, de dos universidades. ¿Por qué? Porque prácticamente el mesí las retuvo, cediendo a las presiones de la universidad. Entonces, ese es otro factor, ese es otro factor, indudablemente, que incide. La familia, hay que hacer un trabajo con ellos. La familia no va a ir a la escuela. Hay la escuela que tiene que tratar de acercar a la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayor parte de nuestros estudiantes de escuela pública proceden de hogares muy pobres, donde los padres tienen que vivir ganándose la vida y no tienen el tiempo ni el nivel educativo suficiente como para ayudar a sus hijos, o para estar pendientes. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Medidas atractivas. Que acerquen a los padres de la escuela y que se les den charla verdaderamente de la responsabilidad que tienen. La ADP no debería jugar un rol positivo. Porque a veces pienso, a veces pienso, con cariño, ¿verdad? Que, aquí decimos a veces, la ADP convoca una huelga, tiene 15 días de vacaciones y la convoca en el día 18. Ese es el otro problema. Ah, ok. Ese es el otro problema. El sindicato no le ha hecho bien a la educación. Eso pienso yo. No, 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 no. El sindicato ha sido una retranca de la educación. ¿Verdad que sí? Claro. Lamentablemente. Lamentablemente, indudablemente, celebramos las reivindicaciones que han logrado. Eso hay que reconocerlo. Los logros que han tenido para el ministerio. Porque los beneficios que han recibido han sido parte de su lucha. Y eso es correcto. Eso lo hable. Pero ellos se quedaron nada más en las reivindicaciones de ellos. Pero se les olvidó que tienen una responsabilidad porque ellos son parte del Estado. Ellos tienen una responsabilidad estatal porque ellos forman parte de la política del Estado. Y la educación es responsabilidad del Estado. ¿Cómo va a ser posible que después de tres semanas de vacaciones se le antoje hacer una reunión el día 9, el mismo día que inicia la docencia? Eso es abusivo. Eso es abusivo. Pero ¿sabes dónde está el problema? Y gente con formación política. Pero oye, ¿dónde está el problema? No te vayas a creer que son los profesores los culpables en su mayoría. Es el gremio. Son los dirigentes. Sí, eso mismo. Porque los dirigentes aprovechan esos cargos para promoverse políticamente buscando ascender en la sociedad y buscando a otros cargos. Entonces ellos consideran que mientras más suenan, mientras más se dan a conocer, mientras más es como si tuvieran un reto con el gobierno. Yo tengo más fuerza, pero para demostrar su fortaleza. Con eso ellos van adquiriendo entonces prestigios, piensan ellos, para aspirar a cargo. Y tú lo ves, que todos lo terminan, que quieren ser diputados, que quieren ser senadores. Eso es lo que buscan. La mayor parte de los profesores no están con eso. Pero sin embargo son temerosos y se dejan llevar. Le tiene miedo el sindicato porque el sindicato los amenaza también. Pero es un panorama bastante complejo. Es un panorama bastante complejo. Muy complejo, muy complejo. Pero por supuesto tenemos la esperanza de que algún día tienen que mejorar esta situación. Por suerte, la educación ya es, ¿qué te digo yo? Es de interés de todos. Fíjate cómo tú estás preguntando de educación. Si tú ves estos diferentes sectores, antes de educación nada más hablábamos los educadores. Ya por la educación se interesan. Entonces yo pienso que sobre todo la prensa juega un papel importantísimo. En la medida que la prensa influya más sobre eso. Por ejemplo, esa labor del sindicato, eso hay que castigarlo, decirlo mucho, sancionarlo mucho para que hagan conciencia. Es difícil que la hagan. Como te digo, son los dirigentes aspirando a ascender socialmente y políticamente. Usted sabe de distinguida que me dijo alguien hace unos días. Yo almuerzo aquí en el restaurante Raíces. Y entonces me dijo alguien, maestro, me dijo alguien. Lo que pasa es, me dice él, que en el Ministerio de Educación hay una mafia que entorpece todo el procedimiento. ¿Cómo así? Anquilosado hay hace muchos años. Y entonces la pregunta mía va en la dirección siguiente. ¿Para qué ese Ministerio de Educación funcione como esta sociedad ya necesita que funcione? Estamos en el siglo XXI. ¿No habrá que hacer una reingeniería en eso? Mira, yo no creo que haya esa mafia en el Ministerio de Educación. No sé quién dice esa palabra. Yo conozco los técnicos de la Secretaría de Educación, en su mayoría. En su mayoría no, son profesores consagrados que están trabajando, que trabajan en su asunto. Lo que pasa es que tienen mucho, tienen mucho, ¿qué te diría yo, corta pisa por el medio? Y pienso incluso que el ministro actual está bien intencionado y que puede, quiere sacar la viceministra Ansel, por ejemplo, que es una persona con una buena formación y seria, y seria, no, esa mafia yo no la veo, ¿eh? Esa mafia yo no la veo, pero esa persona sabrá a qué se refiere, pero yo sinceramente no he visto ni contactado. Y en ninguno de los periodos, yo te diría a ti que tal vez no tengamos todos los técnicos, vamos a decir, en el nivel que se necesita en este momento donde la educación, en una sociedad de cambio, que es una sociedad tan compleja como esta, requiere más, pero que va, yo no creo que dentro del ministerio haya eso. Incluso, incluso en las direcciones de distrito y en las direcciones regionales, sí se ha cometido un pecado en el sentido de que se han nombrado muchos técnicos por la formación, por la afiliación política, no por su formación, y sobre todo el principal fallo que tiene el ministerio es la falta de supervisión y rendición de cuentas. O sea, se nombra un técnico en un distrito que gana ciento y pico de mil de pesos, ciento diez mil pesos más o menos, ciento veinte mil pesos, ciento cuarenta mil pesos, pero esa persona no rinde cuenta a nadie. Y tampoco tiene objetivos, objetivos a lograr, tampoco, los objetivos a lograr, un informe de que se logró, eso tampoco es. Lo que falta es eso, exigencia de rendición de cuentas, más supervisión, más seguimiento, más acompañamiento, como se llama ahora, a lo que yo le sigo llamando supervisión. Pero ahora modernamente que no, que no es supervisión, que es acompañamiento, es supervisión, tú tienes que ver qué es lo que se está haciendo. Cada técnico de esos tiene que tener un plan de trabajo, y ese plan de trabajo tiene que rendir cuentas a su director del distrito y a sube el director del distrito al ministerio. Y a nivel de educación superior, doña Ligia Amada Melo de Cardona, hemos hablado hasta el momento de la educación media o la educación básica, pero a nivel universitario, ¿cómo ve usted la situación? Muy mal. Muy mal, sí. Coincide conmigo, pero díganlo usted. Muy mal. Muy mal. Nuestros profesionales. Tuviste ayer, precisamente, en este mismo periódico, la creación de tres universidades al vapor. Al vapor, al vapor, al vapor. ¿Con el permiso del ministerio de educación superior? Con el permiso no, aprobado. Porque yo quiero pensar que no. Estoy aprobado por el consejo. Yo quiero pensar que no. Y déjame decirte, yo soy miembro del consejo y advertí, advertí, de esas tres, que no son tres, son cuatro, porque ahí faltó una. De esas cuatro, yo me opuse a tres. Apoyé una. Que consideraba que tenía mejores condiciones. Sí. Porque nos habían, se veía que era presencial. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no. Que también es. Pero déjame decirte, mira, la educación virtual, indudablemente, es un paso de avanzado, porque nadie va a negar que a través de la tecnología hay aprendizaje. Claro que sí. Y sobre todo, que los estudiantes aprenden rápido. Además, la mayor importancia que tiene la tecnología es la cantidad de informaciones, porque a través del internet tú encuentras que tú no la vas a encontrar ni en los libros, porque los libros van pasando de tiempo, y cuando tú vienes a ver te encuentras con un libro que ya está obsoleto. Sin embargo, la internet te tiene a ti las informaciones totalmente actualizadas. Un profesor, si usara la tecnología bien usada, tiene un recurso grandísimo. ¿Dónde está eso? Lo que pasa es que eso no es así. Te dicen que van a aplicar online, pero al fin y al cabo son con los mismos procedimientos de la presencial. Exactamente. Para que haya una educación virtual, primero, el diseño de los planes de estudio es diferente. Tiene que responder a educación virtual. La evaluación es diferente. Y lo más importante, eso tiene que tener profesores capacitados en esa vida. Capacitados para tener un contacto con los estudiantes. Mira, hay tal cosa, hay que hiciste, presenta el plan, presenta esto, consulta tal cosa. Donde el profesor acude, el alumno acude al profesor y el profesor se mantenga. O sea, una continua comunicación entre profesor y estudiante. Eso no lo hay. Eso es cuestión de ir un día a la semana con unos papeles, con unos materiales o alguna información que le pongan en internet. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Entonces, eso no está bien. Eso no está bien y lo que está haciendo es que se está proliferando. Y precisamente ese mismo interés de querer quitar la 0915, cuando el ministerio sabe muy bien, si estudia bien la 0915, se da cuenta que es la única forma, o por lo menos por ahora, de tener un profesor con mejores condiciones. ¿Qué pasa? Si tú tienes un profesor más capacitado, que sale de las universidades, resulta que ese profesor es el que da clase en inicial, en primaria y en secundaria. Tú estás mejorando el sistema. Claro. Si tú le pones retranca a eso, tú le estás dando un palo a la educación en sentido de inicial. Porque tú estás contribuyendo a que los profesores sigan sabiendo, sigan saliendo de las universidades, con una formación muy light, o sea, muy ligera, donde verdaderamente no dominan las estrategias de aprendizaje y tampoco dominan las tecnologías, porque ese es el otro problema. Si la dominaran también fuera un apoyo. Mire, a las 7.52 minutos, doña Eligia Amada, a mí me gustaría preguntarle, hay quienes dicen que a pesar de los desaciertos, las metidas de pata, el abandono de funcionarios que no apoyan al presidente Luis Abinader, no baja su popularidad. y que para el 2024, como que, aunque la oposición como que arañe y como que trate, como que está difícil. Mire, yo quiero saber su opinión, señora Eligia. Bueno, tú sabes igual que yo, que es una popularidad que está muy sustentada por una publicidad masiva. Pero claro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero dicen que ellos no están pagando, dicen que como que dicen eso, señora Eligia. Oye, tú como comunicadora no sabes más que yo. Todo eso es mediatizado, todo eso es inducido. Pero los hechos lo demuestran. Muy bien, aumentaron, no, disminuyeron los precios, pero entonces cuando tú vas, te encuentras con un plátano con 50 pesos. O con un huevo con 12 y 15 pesos. Entonces la gente dice, la misma gente no es tonta, la gente misma, pero yo lo veo en los periódicos y lo veo también en los, y ellos dicen, pero y come la cosa, dicen que tal cosa, pero yo no lo veo. Pero indudablemente tú sabes muy bien que la comunicación induce y conduce. Usted piensa que la fuerza del pueblo, usted como dirigente importante del partido, usted cree que la fuerza del pueblo tiene la madurez, tiene la estructura, la logística, la estrategia del presidente Fernández, la experiencia, para dar el verdadero salto. Porque fíjense lo que pasa en este país. Este pueblo está a la espera por segundos de que aparezca el verdadero cambio. Mira, yo estoy segura y cada día me convenzo más de que el presidente Fernández está en condiciones y sería la solución para resolver el marasmo en que nos encontramos. Es una persona, no solamente porque fue presidente tres veces y tuvo la experiencia, se ha mantenido al tanto estudiando, visitando, leyendo, ¿qué te diría yo? Analizando la geopolítica internacional y los problemas nacionales. Ayer, por ejemplo, que tuvimos reunión de la dirección política. ¿Ayer? Sí. En el análisis que hace de la situación mundial, económica, social, política, mundial y nacional, eso es brillante. Eso es una pieza, eso es como un dominio y sin un papelito en la mano, sin un papelito en la mano. Eso es un lujo. Yonere es un lujo para este país, innecesario. Sin embargo, ojalá que la población lo entendiera totalmente. Déjame decirte una cosa. Lo están entendiendo, lo están entendiendo. Ustedes no saben hasta dónde la simpatía que tiene la fuerza del pueblo. Pero no todos los que están simpatizando por la fuerza del pueblo están afiliados todavía. El tiempo se nos ha agotado. Hay más. Fíjate, tenemos un millón cuatrocientos cincuenta mil ya, pero son muchos los que están fuera que simpatizan, que quieren y que sabemos que van a votar por la fuerza del pueblo. El tiempo se nos ha agotado, doña Ligia. Yo tenía más preguntas. Ay, pero qué pena. Porque mire, ahí hace mismo, usted sabe, haciéndome aquí la tontita, si se quiere. Hay quienes dicen también, doña Ligia, y a la producción un minutito, que el señor Leónel Fernández lo ven, además de que es un cerebro, que eso nadie lo puede negar, que es inteligente, que tiene el don de gente también, pero que toda esa habilidad que tiene la utiliza para el mal. Hay quienes dicen que es el papá de la corrupción. Para el mal. Que es el papá de la corrupción. Dicen muchas cosas. ¿Y a quién le ha hecho mal? O a la nación, que sí privatizó las empresas estatales, que se dicen muchas cosas. Y yo quiero que usted, antes de irse, por favor, son hispanos. Bueno, para mal no, porque, oye, es que los hechos demuestran todo lo contrario. Claro, en su gestión de gobierno, oye, donde empieza la modernización verdaderamente de este país, donde dejó una impronta, no solamente para el presente, sino para el futuro, donde deja una nueva ley, moderna, celebrada por todos los países, donde deja unas cortes que no existían, donde trata precisamente de combatir la corrupción a través de muchísimas leyes y medidas. O a ser que le va a ser mal, al contrario. Pero, por supuesto, lo contrario, tienen que inventar algo, porque le es difícil, le es difícil atacarlo. Un mensaje final, doña Lidia, que usted quiera compartir para irnos a la pausa, al público que nos ve y nos escucha, un mensaje final que usted quiera compartir. Bueno, el mensaje que quiero compartir, en primer lugar, confíen en la fuerza del pueblo, confíen en Leonel Fernández, tengan la seguridad de que su decisión no va a caer en vasos rotos, de que verdaderamente es una decisión bien que le va a favorecer al pueblo dominicano, no para beneficio personal de nadie, sino simple y llanamente porque este pueblo merece mejor suerte, necesita que la gente viva mejor, necesita más progreso, necesita actualizarnos más, necesita modernizarnos más, y eso, por supuesto, la fuerza del pueblo lo puede ofrecer. Pues le agradecemos muchísimo, me encanta su dominio, una mujer experimentada, sabe aprovechar el tiempo, de verdad que muchas gracias por estar aquí, a la señora Ligia Amada Melo de Cardona, ella es miembro de la dirección política de las fuerzas del pueblo y además fue ministra o secretaria de educación. Fue secretaria de educación y después ministra de educación. Exactamente, así que es una mujer experimentada, es maestra y sabe de verdad el tema de educación en la República Dominicana, ojalá que usted siga haciendo sus aportes para que mejore nuestra educación. Vamos a la pausa y cuando regresemos, más contenido en la opción de la mañana. Estás en la mañana.